Hola mis hermosas y mis guapetones, bonito y bendecido día, hoy es sabadito y ya me hice mi ceja, ahora si me voy a poner bella porque ayer no tuve tiempo y este, y pues no se, hoy no trabajó mi esposito, vamos a ver a donde nos pelamos, estoy usando uno nuevo de la ceja, no se, voy a ver que tal se ve, lo que no me gusta a veces es que se ve como muy, muy obscuro pero no es obscuro, es el color de mi pelo como café obscuro pero no negro, entonces, no se, se ve así es de lo que compre la otra vez que les dije, no les he mostrado, pues las voy a mostrar pero no se, estoy viendo que, a ver que onda porque, se ve como, como si estuvieran bien negras y el, de hecho ya embarré aquí y me puse poquito aquí, mire pero no, 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 no está, no están negras pero, ya ven que siempre la cámara capta lo que le da su chingada gana, verdad y pues voy a echarme primer, voy a usar este este primer ya ven que yo no soy de las que me maquillo diario ahí está, nada más, poquitín, poquitín, poquitín y voy a usar a ver, espérenme tantito por favor voy a dejar de las servilletitas voy a esperar que se me penetre un poquitito mi, mi, como se llama, mi primer para seguir voy a ponerme este aquí en los ojos está un poquito blanco, pero bueno como se, ahí se va para las ojeras está bien que me las cubra ¿verdad? ya saben, yo no me pinto los ojos a ver si digo, ya me las voy a pintar ya me las voy a pintar y no no me atrevo y no me atrevo para salir pues no me atrevo para andar aquí o hacer maquillajes practicar pues aprender porque pues no sé ¿verdad? este y ahí está voy a poner un poquitito de polvito hoy es sabadito a ver como nos está el clima porque supuestamente está pronosticado lluvia lluvia hoy, mañana, lunes, martes creo que hasta el miércoles se quita creo no sé, será verdad o será mentira un saludo a todas mis hermositas mis preciosas amigas mis sinceras amigas todos a todos ya ok y ¿qué más? ahora ponerme mi base no, primero me voy a delinear hoy sí me voy a delinear los ojitos hoy quiero delineármelos pues ustedes ya saben cómo le hago ¿verdad? para qué les voy a mostrar lo relleno así nada más la colita así así y ahora lo relleno con el de marca porque pues tengo que acabármelo que ya tiene mucho que mi esposo me lo compró y no me lo ha terminado voy a usarlo con esto a ver qué onda ya ve si es como me deline mi ojo y el mismo procedimiento obvio lo voy a hacer en el otro ojo ya me delineé mis ojitos pero aquí no me gustó cómo me quedó pero ya se secó pues ya ni modo para que se me quite lo menso y ya me puse las pestañas postizas todavía no me pongo la base de maquillaje déjenme unir mis pestañas con las postizas cómo ven las pestañas las pestañas que estoy usando son de la marca de la Broadway Broadway así bien baratas 1.99 ya saben ya no me repito las inferiores pero bueno de una vez de una vez me las voy a pintar me voy a esperar para ponerme la base de maquillaje pero de una vez me las pinto ya ahora sí me voy a poner la base de maquillaje no está tan bien viejo ¿te dormiste? viejito estaba gritando a mi esposo a ver si quedó dormido otra vez yo pienso que sí mamá contesto voy a apagar la luz para verme con la luz de la de la ventana de la claridad nada más porque luego la luz de los focos da otra otra vista al make up y pues no ¿verdad? ya me barré aquí la pestaña esta de maquillaje que salga ahora sí de la doctrina os정 o los de la eso o o o o si ven este cubre super super bien el de Mari Jacob mi esposito se quedó bien dormido otra vez es lógico hermosa, ustedes saben cómo trabajan y yo tengo que ir a una amiga y llevarle una invitación ahora para ver mis chavos las invitaciones ya ya se han repartido, nada más falta ella pero vive un poco retirado entonces quiero que mi esposito me lleve ya ahora voy a ponerme bueno ya saben por qué les digo y ahora esto y ahora lo van a decir vayan a como chingas si ustedes ya saben ay 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 miren antes digo que no me embarré de las pestañas ay ando bien embarrada de qué ando chingosa agarraba déjenme ver déjenme limpiarme bien porque si no voy a hacer un embarradero me va a dar coraje ya que tenga listo mi maquillaje y embarrada este está amarillo este no me salió el color que yo otra de a favor de embarrar las pestañas ay anita anita tan tonta tan mensa tan tontoleca voy a poner poquito de este yo parece que tenía otro pero no me acuerdo dónde está de este amarillo porque ya lo voy a tirar también ya no tiene para que me cubra las ojeras al millón verá ahí está ahí está ahí está yo no tengo una orden de hermosas para maquillarme o sea que qué esperanza de que ustedes vayan a decir ay Ana yo aprendí de Ana obvio no es que yo así soy hermosa yo así soy no puedo cambiar mi esencia así soy hay veces que quisiera fingirse a la otra persona y no puedo no puedo la verdad admiro a las que pueden que salen en mi diosio todo perfecto la perfección no existe es un cuento de hadas como ven pero bueno y muchas quisieran que uno así fuera todo perfeccionista y pues no mire como me tiene que aquí no me se me difuminó ya ven como me lo estaba poniendo con con este con la luz aquí tenía todavía unos rayones voy a difuminarlo bien y ahorita las miro bueno ya me maquillé ya terminé ya ven así de fácil yo me maquillo este voy a ponerme que labia me pone un rojo no rojo no no sé quiero ver rosita un lado no sé cuál poner este rosita este rosita no sé no 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 es un rosita pero un rosita suave no es así fuerte ya ya ven así de simple fue mi maquilla que lo más dramático son las pestañas las pestañas y el delineado que me quedó un poquito un poquito un poquito por ese citó pero ok me gusta ya me eché el iluminador pues creo creo que ya es todo yo te voy a ver qué ropa me voy a poner porque les digo que quiere llover ya no me gusta no me gusta que lleva me gusta brillar 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 también tengo que depilarme esos vellitos que se me hacen aquí no me gusta no me gusta no me gusta y pues así es mis hermositas este fue mi maquilla que ahora voy a ponerme mi aguita de coco me bañé hay que arco huele ahora sí voy a ver qué ropa me pongo y ahorita las miro ok pero nunca has tenido un buen cariño y por eso no te culpo ni te ríe y por eso no te culpo ni te ríe si algún día necesitas que amarás y a cariño josé es que no es sólo un hueque bueno ay ya como lo estoy grabando Este hombre es mío Hola mis hermositas, ¿cómo están? Buenos días, bonito y bendecido Inicio de semana, hoy es lunes Está un poco Fue el clima, está nublado Pues sí, la verdad Está muy muy feo Está lloviendo Y pues a ver, cómo se nos pone esta semana Porque les digo que nomás no se compone No se compone Y bueno, yo ya me hice mi cafecito Hoy nos levantamos temprano Son las 9 de la mañana Porque mi esposo hoy tiene una reunión En su trabajo Y pues hoy va a entrar más temprano Entonces pues por eso estamos despiertos Hasta ahora, si no ya saben Yo me levanto más tarde Y pues ayer la pasamos Súper chido Ayer domingo Hicimos camarones Hicimos pulpo Pero pues no las blogueo Porque nosotros somos pulo relajo Y a muchos les molesta Todo eso Y dije, bueno, ¿para qué? Creo solamente que la veo un poquitito Paola abrazando al gato Algo así Pero no, no quise Dije, no, porque Pues para qué Les amargo sus momentos A los que no les gusta Vernos alegres Entonces pues bueno Mis hermositas Ahí les voy a estar blogueando No tengo mucho tiradero Este Pues sí, no Nomás es un cable La sala El comedor Pues no está sucio Nomás Bueno, les voy a voltear la cámara Ese es el desorden Nada más que tengo Ahí en la sala Eso Que es donde mi esposo Pone a cargar Los controles De De la tele Y yo leí Las chiquillas Que ayer estaban jugando No sé qué hay Ahí Voy a acomodar Todo eso Y pues aquí El comedor Que nomás está Esa cajita De Leslie Que es con colores El vaso Que le acabo de hacer Le licuado A mi esposito Ahí que recogí Las brochas Y les digo Es todo lo que está aquí Y yo pues aquí estoy Así Ese es el tenedor Que está sucio Que mi esposo Lo agarro ahorita Y lo puse aquí Para que no se chorreara La mesa Yo estoy haciendo Unas anotaciones Al trabajo de mi esposo Que me tiene Aquí ayudándole Entonces pues Estoy poniendo Como se Se trata la reunión La junta de Déjenme ya voltear La cámara Para que me vean Trata de que Pues tiene que dar Su punto de vista De cosas que Que como encargados Todos ellos se ocupan Y todos Entonces Esto me está Le estoy ayudando Aquí a anotar Los puntos Que él cree Necesarios Bueno Son tantas cosillas Que así es Como yo le ayudo A mi esposo Hermositas Y pues sí Aquí estoy anotando Pero ahorita Me dejó aquí A medias Porque se fue Al baño Y pues bueno Me voy a traer Mi café Ya me hice Mi café Hoy no me voy A tomar el té Porque Quiero primero Un café Para que me despierte Bien Porque ayer Me dormí Como a las Doce Casi a las Una Bueno ya no es Novedad Ya saben que yo Siempre me duermo Tarde Para que le hago Al menso Verdad Este ya ya me acostumbré Ya no puedo No puedo A veces digo Me voy a dormir Temprano Y zaz Me duermo bien noche Pero ya tengo Mi cafecito Listo Ahorita me lo tomo Y ya me despabilo Me des Esa pendeja Voy a quitar También esas dos botellas Que están ahí Uno tiene Windex Y la otra tiene Este Pues para limpiar Pues ya Ok Ya viene mi esposo Y vamos a seguir Anotando Así que ahorita Las miro